Vamos a conversar con el señor Johan Rojas, él es director de evaluación del ambiente atmosférico del CENAMI. ¿Qué tal, señor Rojas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos y muy amable por explicarnos cuáles son las consecuencias y los alcances de esta nube, de estos gases o este humo generado por este incendio en un almacén de productos químicos, por favor. Sí, durante la mañana, desde el día de hoy, recibimos la noticia de que se estaba desarrollando un incendio de código 3 y es por eso que en este caso el CENAMI activó justamente sus protocolos para poder generar la información acerca de cómo se iban a desplazar los diferentes contaminantes que se emiten o se generan justamente por el incendio y a qué zonas principalmente iban a afectar. De acuerdo justamente a las condiciones meteorológicas de esas primeras horas del día y también con los pronósticos que tenemos, hemos podido ver de que los contaminantes, en este caso en especial el PM2.5, que es digamos las partículas más pequeñas que pueden estar presentes en el aire, se desplazarían principalmente para el noreste. En este caso llegando, afectando los distritos del Agustino, inclusive hasta San Juan del Urigancho. Y estamos hablando más o menos de qué distancia desde el punto de origen, es decir, del incendio y hasta dónde podría desplazarse todo este material tóxico, químico. Sí, en este caso debido justamente a las condiciones del viento que teníamos en esas horas, hemos podido ver que los contaminantes se podían desplazar hasta aproximadamente casi 5 a 10 kilómetros, desde su punto de origen. 5 a 10 kilómetros. Y ahora, a estas alturas de la jornada, ¿cuál es la situación? Todos estos químicos se disipan en la atmósfera. ¿Cómo funciona este proceso? Sí, efectivamente. En este caso, debido a que ya el incendio ha sido controlado, estos contaminantes, por el tamaño que tienen, van a ser justamente trasladados a zonas, digamos, más lejanas a las donde se han originado. En este caso, los contaminantes, producto justamente de acciones del viento y procesos que se dan en la atmósfera, se van depositando de manera gradual en el ambiente. En el ambiente. Y esto puede generar, de repente, usando la palabra que usted ha mencionado, depositar, no sé, no conozco bien el tema, usted es el experto, pero, por ejemplo, ¿se pueden depositar en las nubes y esto genera algún tipo de lluvia para que finalmente pueda generar algún tipo de afectación en las personas o no? Bueno, en este caso, al tratarse de contaminantes que han sido, digamos, originados en superficie o muy cercano, digamos, al suelo, estos van a tender justamente a desplazarse a grandes distancias, no descartando, no descartando, eso sí, de que puedan justamente contribuir a la acumulación o a posibles procesos de futuras formaciones de nubes, ¿no? Que podrían desencadenar quizás, como comenta usted, no, lluvia. Claro, yo le comentaba esto porque me recuerda lo que ha sucedido hace algunas semanas en los Estados Unidos, ¿no? Había una explosión en un establecimiento que generó, pues, este, un desplazamiento también importante de gases y humo tóxico y esto a su vez generó una especie de lluvia ácida, ¿no? Y había muchos habitantes de la zona afectada que señalaban, pues, precisamente que tenían algún tipo o sentían, por lo menos, algún tipo de consecuencia. ¿Esto es poco probable en el caso que ha ocurrido en La Victoria? Bueno, en este caso hemos tenido, afortunadamente en este caso, se ha podido de alguna forma controlar relativamente rápido, ¿no? Este incendio, los bomberos han actuado bastante rápido, ¿no? Y por eso es que justamente a la hora de este momento se ha podido controlar, ¿no? El incendio. Si este tipo de incendios, ¿no? De este tipo de características, consumiéndose el material inflamable que se tenía justamente en estos almacenes, si hubiera extendido mucho más tiempo, es muy probable que sí, ¿no? Se pueda justamente haber afectado otros tipos de, digamos, de superficies o inclusive personas que están mucho más lejos. Digamos, con el transcurso de las horas, ¿esto, digamos, se va a normalizar? Sí, sí, afortunadamente ya para estas horas, en ciertas regiones de Limas, estamos pudiendo apreciar cielos despejados, ¿no? Esto ayuda mucho a la dispersión de contaminantes debido a que los vientos se incrementan mucho más, ¿no? Y la misma radiación, el calor que se genera en la superficie, ayuda justamente a que los contaminantes tiendan a expandirse mucho más. Así que, gracias a las condiciones que tenemos el día de hoy, el sol que nos ha acompañado a lo largo de la mañana y también todavía en estas horas, nos está ayudando de alguna manera a poder dispersar rápidamente esta contaminación causada por el incendio en La Victoria. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por la explicación. Buenas tardes. Gracias. Gracias.